Te lo pedimos Señor, por la Iglesia, que es todo el pueblo de Dios, para que muestre al mundo el testimonio de su amor. Sacerdotes y imaginistros, para que vies su empeño, oremos por los miedos de la Iglesia, por los desocupados, los subocupados, cansen la justicia de un trabajo dignamente remunerado, oremos por la Iglesia, oremos por los miedos de la Iglesia, por todas las intenciones de los alumbrantes de esta misa, para que Dios escuche nuestras súplicas, oremos por los miedos de la Iglesia, todas estas intenciones, Padre, las que quedan en nuestro corazón, a Ti, por Jesucristo nuestro Señor. Coplas de Yarabí, cántico número C2. Señor, que nuestra vida sea Llenarla, llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música Señor, que nuestro Señor Santo es el Señor Dios de luz Pero para que tú puedas crecer y sea que es Y damos con sus segretos Con él y en él A Ti, Dios Padre impotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Sabiéndonos hijos de Dios, rezamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Libranos de todos los males, Señor Concéñanos la paz de nuestros días Y a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca junto a ti En la arena, he dejado mi barca junto a ti Tan solo eres Tan solo eres Y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Santo descienda sobre esta gruta, las personas que hemos participado en la Eucaristía nos dé la gracia amar al prójimo y permanezca con ustedes Amén Cantemos todos juntos el himno San Cayetano Vengo a tu altar San Cayetano Llego a esta voz con devoción Traigo en mi alma una plegaria Traigo en mis labios tu canción Quiero confiarte en mis problemas Quiero pedirte protección Vengo buscando todo el cielo Vengo a llevar tu bendición Nuestro San Cayetano Modelo de hombre varón de Dios Viste el sacerdote El fiel ministro de Salvador En nuestra casa reina en la paz Que no nos falte el trabajo y paz Y que sepamos vivir con Dios En la justicia y en el amor Fuiste el padre de los pobres Fuiste el padre de los pobres Fuiste el amigo en el dolor Con tu palabra y con tu ejemplo Guiaste al pueblo hacia Dios Nos enseñaste a ser hermanos Nos enseñaste a ser hermanos Nos enseñaste a perdonar En nuestro padre celestial En nuestro padre celestial Que nuestra casa reina en la paz Que no nos falte el trabajo y paz Y que sepamos siempre